De niño no me gustaba Los libros ni la sotana ni salir en procesión Era tan desobediente como el viento de poniente Rebortoso y juguetón En vez de mirar para el cielo Me puse a medir el suelo que me tocaba de andar Y nunca seguía al rebaño Porque ni el pasto ni el amo Era gente desviada Empecé Haciendo carrera Por atajos y vereas Muestres hechas para mí Y decía mi vecino Que llevaba mal camino Apartado del redir Como aquel que calla otorga Y aunque la ignorancia es sorda Pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos Que murió de los perros consentí Y que lavó del pato Siempre fui esa oveja negra Que supo esquivar las piedras Que le tiraban a dar Y entre más pasan los años Más me aparto del rebaño Más me aparto del rebaño Más me aparto del rebaño Porque no sé a dónde va Más me aparto del rebaño Como aquel que calla otorga Y aunque la ignorancia es sorda Pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos De los perros consentí Y que lavó del pato Pude levantar la voz Más fuerte que los ladrillos De los perros consentí Y que lavó del pato ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.